Es que ahora se lleva la cara así tipo Geisa, ¿sabes? Madre mía, pues hombre, a ella no le pega nada porque mi pelota no es pero que tiene. Bueno, ha hecho muy buena competición la austríaca, ¿eh? A pesar de su nivel, un nivel, dos escalones por debajo del resto. ¿Te podrá gustar más o menos? No, pero su competición la ha hecho buena. Está claro que no está a la altura ni de las rusas, ni de las bielorrusas, ni de Miteba, pero ha salido y lo ha hecho mejor que ha podido y su calidad es digna de estar en este grupo. Y se ha liado ahí. ¡Gracias! ¿Sin fallos? ¡Sí!